el título es sí, está bien Tommy, es verdad yo lo pensé un poco pero no lo pensé de esa manera, se dio o sea, el título fue como pretencioso, ¿no? Estamos aquí, bueno entendiendo que un título como el que ha planteado Federico Torres, esto está ya empezado pusimos a transmitir en la séptima jornada de filosofía de la cultura del centro de filosofía del centro de estudios en filosofía de la cultura de Comahue como ya estábamos maquinando pusimos el play en puntuales no, estábamos viendo un título el título de Fede Torres, por ejemplo no sabemos lo que puede un texto y bueno, estábamos planteando acá con Jorge Rogero con Tomás Rosner que nos íbamos directamente y dejábamos la hora y media a disposición de Federico y en ese lío de títulos y Federico nos acordamos que Nietzsche que lo contó Jorge porque decía es un gran titulador Nietzsche leí vi pruebas y estábamos pensando que efectivamente cuando hay que hacer unas obras completas de pensadores que saca, no sé Grijalvo en los kioscos el primer título invariablemente es así habló Zaratustra y atrás bueno viene Platón viene Kant y cada tanto hay que meter un Nietzsche para mantener la moral alta de los compradores así que bueno ahora yo tengo la alegría porque se me notará que ya vengo con la alegría de la previa del Zoom de este nuevo género de la previa del Zoom antes de salir en vivo una especie de camerino estrambótico saludamos ahí bueno ahí estamos a Sandra y a a María Susana Paponi nada el caso es que no 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 quiero perder la línea digamos en el caso de de ponerme demasiado contento así que lo que voy a hacer para que aparte no se nos vaya el tiempo es decir que esta mesa se llama Derecho y Literatura tal cual y que tiene su engranaje grampa muesca como dice Nati Ortiz en un seminario permanente de Derecho y Literatura que funciona en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho que dirige el señor Jorge Rogero que bueno ya presentará cuáles son las líneas de investigación del seminario como como una historia incluso ¿no? una historia una genealogía una arqueología del perfecto me encanta está Federico Torres bueno también Tomás Rosner amigos Tomás Rosner está también en en Instagram arroba los fatales va a estar el viernes en las jornadas con un alegato palmitístico miren el programa el viernes a las 22 horas prime time y Fede Torres bueno voy a ver los títulos Tommy Rosner la poesía y el derecho ante lo desconocido ahí va Tomás seguramente contará un poquito más ahí la movida fatal es poesía la oralidad etcétera que él combina con el derecho y Fede Torres no sabemos lo que puede un cuerpo con esto empezó apuntes sobre derecho y literatura nada son apuntes le vamos a tomar el tiempo muy firme muy fuerte para Tomás Rosner y para Jorge Rogero va a haber libertad de movimiento también veo yo no te conozco Ana Clara presentá Ana es integrante del seminario la más reciente incorporación bienvenida bienvenida cometedora incorporación joven gracias gracias sí estoy para escucharlo no no pero pero puede intervenir por supuesto la idea es que el seminario que tienen que es permanente que tienen muchos integrantes que bueno han figurado pero está Cecilia Guevroy está ¿quién me falo? Guevroy le digo yo Alejandro Alejandro Peagentini Mariana Aragno sí seguíamos Mariana Araño Gonzalo Ana Olivia Gonzalo Ana Olivia Olivia Pérez ¿qué me falta? Antonio Torres Tony Towers Antonio Torres bueno y si vamos no sé si lo conocés vos Gonzalo Gonzalo Ana ya lo nombraron ya Gonzalo Ana sí sí bueno ya irán pasando por aquí o por el YouTube ya se presentarán sí 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 bueno señor Rosner la poesía de los desconocidos y yo voy a apagar los dejo así ya usted esto es el seminario de Derecho y Literatura me quedo ahí escuchándolos tranquilos cualquier cosa me chiflan estoy aquí disfruten todos los amigos de todo el país que están siguiendo las jornadas Avanti dale Gonzalo metés tocadas Gonzalo sí 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 estoy escuchando pero libero la pantalla para ustedes muchas gracias Gonzalo la verdad un placer poder participar de estas jornadas de estas jornadas que por las conversaciones que tengo ahí con varios varios amigues son una suerte de de Netflix de esta fase de la de la pandemia ¿no? una programación muy nutrida con un montón de vivos y con un montón de actividades y que están o sea cuesta seguir el ritmo porque hay todos los días algo interesante así que yo creo que va también va a ser como revisitada todo lo que resta del año felicitaciones la verdad que es una movida increíble y muy contento de formar parte y de poder participar de alguna manera en este caso en el marco del seminario de Derecho y Literatura que también aprovecho para decir que para mí es una de las grandes cosas de qué poco poético ¿no? de este año haber pasado a integrar el seminario de Derecho y Literatura con el cual compartí una actividad el año pasado en diciembre ahí como un debut y este año poder participar de todas las actividades que se están haciendo la verdad que es un placer porque yo venía trabajando un poco en soledad al tema Derecho y Literatura es cierto conversando justamente con Gonzalo Aguirre con Cristian Kessel con el mismo Jorge que había participado de un seminario con Fede con Nico Pérez ahí en la Facultad de Derecho en su Comisión de Genealogía de la Justicia con Pablo Cerdán que también tiene una materia de Sociología Jurídica que me hacían un huequito y me conversaban un poco sobre la cuestión pero lo venía sintiendo un poco solitario así que para mí integrar el seminario de Derecho y Literatura es algo muy lindo porque bueno justamente alguna de las cosas que voy a tratar de plantear ahora las charlé con Jorge las charlé con Fede así que hay algo ahí del trabajo en equipo que es que es muy estimulante y que te permite trabajar mejor el título es La poesía y el derecho frente a lo desconocido voy a empezar con un mashup que armé armé como un mashup que incluye a Mariano Grondona lo cual puede ser terrible pero también incluye a Miguel Morey también incluye a Rosario Blefari a Raúl Zurita y a Manal tiene que ver con la conversación que es un poco el tono que busco proponer de escucha de recepción y de poder justamente seguir pensando estas cuestiones no es una ponencia para venir a bajar una línea todo lo contrario así que sobre la conversación mashup del latín con reunión y versare girar darnos vuelta una vez enunciadas las ideas no pertenecen a nadie y antes no es posible saber si son de verdad ideas o meras ocurrencias una idea no puede ser refutada solo puede ser vista más claramente las ideas son vueltos perdidos que quedan en los bolsillos podemos interesarnos por ellas o apartar la mirada e ir a sentarnos a otro lado en una conversación es posible negarse a aceptar que se hable de ciertas cosas de determinada manera el asunto del estilo imprimirle ritmo a la fatalidad dar a lo necesario una apariencia de libertad conversando somos dos o más entidades incorpóreas que bailan juntas monólogo a dos voces o diálogo a una sola no sabemos el saldo de ese vaivén la chispa del encuentro eso es lo que importa oxidarse o resistir así con esta invitación a la conversación abro la abro la cuestión y un poco a mí lo que me pasa desde que empezó la pandemia que vengo ahí estando muy atento a qué itinerarios de lectura qué porción de todo el texto circundante todo el texto que está dando vueltas al final el futuro terminó estando lleno de texto a contrario de lo que muchos creían y ahí hay algunos itinerarios algunos libros alguna información algún texto que solamente profundiza mi planta permanente y sindicalizada angustia que tengo acá en el pecho y otros que la y otros que la tienden a aflojar en este encierro urbano en el que estamos los que nos toca vivir esta situación en Cava bueno tenemos que ahí ingeniarnoslas para buscar si me meto en internet si me meto en twitter las cosas se pueden poner muy malas si veo las noticias a la noche los programas panelísticos las cosas directamente pueden ser dramáticas sin embargo si recurro a determinada poesía la situación mejora levemente y hasta se puede poner buena estuve leyendo a Mari Oliver una poeta de Ohio que bueno tiene un vínculo muy directo con la naturaleza un vínculo muy directo con las cosas una poesía en la cual trabaja con los zorros con los cuervos el sendero que la lleva a su casa y un poco en la poesía argentina tuve que ir a leer ahí a Juan L que lo tenía pendiente Juan L Ortiz quizás uno de los grandes poetas argentinos que vivió ahí al costado del Paraná en contacto directo con el río se habla de una sabiduría de la interperie en el caso de Juan L Ortiz y se lo lee y hay algo que mejora concretamente viene a mejorar y en este tren de ir buscando ahí como lecturas que me hagan bien se me apareció un libro que se llama Una guía sobre el arte de perderse de Rebecca Solnit que es una filósofa norteamericana es un libro que en realidad es anterior creo que es de 2011 si mal no recuerdo pero proféticamente fue traducido al español para que esté ahí rodando a principios de este año así que la profética edición de Fiordo editorial que encima agrego que es un libro que está accesible creo que está a unos 700 pesos hoy por hoy es un precio interesante para un libro y la verdad que es un librazo es una serie de textos que parten a partir de un disparador que es una pregunta que hace Menón Solnit dice el presocrático Menón justamente el otro día Jorge me decía mirá yo no tengo noticias de que sea un presocrático en realidad Menón es quien sostiene un diálogo con Platón y le formula la pregunta disparadora con Sócrates y la pregunta disparadora de este libro que es cómo explorarás aquello cuya naturaleza desconoces por completo cómo vas a emprender la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo y ahí habría una respuesta Jorge me planteaba bueno acordate de que conocer es recordar y bueno y un poco ahí Menón le hace un poco de sparring para que salga esa cuestión pero bueno me parece interesante como la pregunta quizás clave para poder emprender cualquier camino en estos tiempos la haya formulado una persona de las características de Menón y sobre todo del contexto histórico de Menón así que ese libro de Rebeca Solnit a mí me plantea una serie de cuestiones cuando lo leo algunas les planteé un artículo que lo tengo por acá yo comparto pantalla también para que vayan siguiendo esto es algo que me interesa que planteé un artículo que salió hace poco en la revista Poliedro de la Universidad de San Isidro y es el tema de la discusión sobre la utilidad del arte se escuchó varias veces esto de que el arte no es útil pero si es necesario yo planteo ahí que últimamente vengo cambiando opinión me parece que no digo que sea útil en el aspecto más especulativo que el término por cierto tiene sino que en realidad el arte podría servir para vivir mejor y el libro de Solnit me confirma un poco esta premisa yo soy bastante adicto a la lectura leo sin parar y no pido nada a cambio de leer y valoro especialmente los libros que me ayudan a ver la realidad de otra manera ahí lo dice Carlos Clear pedagogo un tipo muy interesante para seguirlo dice leer lo cercano para pensarlo de otro modo leer lo ajeno para percibir lo próximo no me interesa la lectura en tanto camino de libros hacia otros libros pero sí como una herramienta para entender que el mundo pueda ser visto de otra manera justo ahí apunto un poco María Negroni María Negroni poeta directora de la maestría de escritura creativa de la UNTREF en este momento y también abogada así que hay que apuntar en esa lista que ahí tenemos con Gonzalo Aguirre en la cual vamos apuntando poetas abogades una lista que siempre va sumando otro nombre yo creo que a María Negroni no la solemos mencionar y la verdad que si bien es cierto que no ejerce el derecho ni nunca lo ejerció no deja de ser abogada así que sumémosla sumémosla a esa lista cómo entra cómo entra jugar el derecho en todo esto que vengo planteando la verdad que al mundo se le salieron los patines y prima la incertidumbre cómo convive el campo jurídico con esta nueva realidad en primer lugar se debe aclarar que si bien a diferencia de la filosofía y la poesía el derecho busca certezas no puede pensárselo como una mera máquina irracional de dar respuestas la edad de oro de la dogmática jurídica en la que se buscaba predecir todo ya quedó atrás hace años que el derecho tiene cierta conciencia de la incertidumbre y ello se plasma por ejemplo en los conceptos jurídicos indeterminados y en el ámbito de la interpretación jurídica un poco hablaba con Fede que trabaja con derecho administrativo ayer sobre los conceptos jurídicos indeterminados bueno no es muy novedosa la idea del concepto jurídico indeterminado el lenguaje tiene contornos borrosos hay una imposibilidad de creer que la norma tiene un sentido unívoco las normas tienen ese halo de incertidumbre y bueno hay un montón de ejemplos de conceptos jurídicos indeterminados en general el buen hombre de negocios es muy citado que sería un buen hombre de negocios que sería la buena fe incluso la legítima defensa pensando en términos de derecho penal lo cierto es que en el derecho administrativo un poco a partir de algunas discusiones que se dieron a principios del siglo XX sobre todo a partir de cierta actitud o relajamiento de los organismos administrativos alemanes frente a las normas ¿no? como que estaban haciendo desastres aparece la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y hay una serie de clasificaciones y una serie de estándares para poder justamente frenar esa potestad discrecional que tiene la administración de resolver esa indeterminación de una manera una impronta autoritaria y aparte justamente también abrir la cuestión a la revisión judicial ayer hablaba con Fede y me apuntaba ¿no? que hoy por hoy la posibilidad de la revisión judicial está mucho más extendida y se puede revisar prácticamente todo pero eso no siempre fue así y entonces el objetivo de esta doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados tenía como esta doble función ¿no? como aceitar un poco la posibilidad recursiva en vía judicial y por otro lado poner un freno a la discrecionalidad administrativa bueno el otro aspecto que mencioné vinculado a la indeterminación es obviamente la interpretación jurídica sabemos que las normas tienen se habla mucho del halo del halo de certeza del halo de del halo de incertidumbre y bueno en cualquier caso me parece que la interpretación jurídica es todo un aspecto que que se vincula claramente con la incertidumbre que plantea la norma jurídica y y bueno hemos hecho incluso seminarios este año en el cual se ha hablado concretamente y puntualmente ¿no? de de la cuestión de la interpretación en cualquier caso me da la sensación de que cierta indeterminación hasta es saludable ¿no? para un sistema jurídico me parece que que pretender justamente a la vieja usanza la usanza de la dogmática jurídica que el derecho es una máquina irracional de dar certezas y los jueces son autómatas es no entender cómo es verdaderamente un sistema jurídico operativo en cualquier caso traigo estas dos cuestiones para plantear que el derecho ha dialogado con la incertidumbre en los últimos tiempos o que la incertidumbre la incerteza es algo de lo cual el derecho tiene cierta conciencia ¿y cómo se vincula esto? quizás con algo poético ¿por qué? ¿por qué hago este menjunje ¿no? de cuestiones y bueno yo vengo planteando hace mucho tiempo en realidad no hace tanto hace un par de años desde que empecé a trabajar derecho y literatura pero ya serán como cuatro o cinco años así que es algo que me que me preocupa es algo que también me parece que el seminario de derecho y literatura del Gioja que dirige Jorge plantea bien que es la necesidad de inyectar literatura en la formación de los de los abogados ¿no? de los estudiantes de derecho incluso los abogados recibidos vuelvo al libro de Solnit ¿no? hay una cita muy linda que dice los científicos transforman lo desconocido en conocido lo capturan como los pescadores capturan las peces con sus redes los poetas en cambio se adentran en ese oscuro mar lo pongo menos metafórico ¿no? en el proceso poético uno se sienta con el objetivo de materializar algunas ideas que tenía en la cabeza pero en general aparecen otras que no estaban en los planes esas suelen ser las más interesantes como si la escritura fuera el acceso a una contingencia y el texto ideal final una colección de esas cosas que no tenemos idea cómo se manifestaron ¿qué quiero decir con esto? que la poesía nos da concretamente el proceso poético el proceso poético de escritura y también de lectura puedo profundizar sobre esto un poco después nos da recursos herramientas para relacionarnos con algunas cuestiones de la vida que si bien son inherentes a la misma no tienen ningún lugar en nuestra educación ¿no? la incertidumbre la confusión lo desconocido en otras palabras todo lo que como seres humanos precisamos este año entonces paso un poco en limpio ¿no? diagnóstico general les abogades escribimos mal ¿no? esto se ve cuando uno lee las sentencias de los tribunales muchas veces los abogados tienen dificultades incluso para la instancia recursiva ¿no? para apelar no se entiende la sentencia bueno es un problema cuando la sentencia no se entiende cuando vos tenés que apelar me ha pasado digamos como fiscalía de no encontrarle la no encontrarle la la aislación la aislación razonada de la sentencia de que esté mal escrita y que no se entienda por otro lado pienso en abogados litigantes que presentan escritos en juzgados y en fiscalía son determinadas dependencias y no sé por qué escriben en un idioma muy hermético ¿no? un idioma jurídico que pareciera que cuanto más difícil mejor y la verdad que uno como yo que fui operador jurídico o que soy operador jurídico ahora estoy un poco alejado pero todavía me siento parte de ese campo cuando uno recibe un escrito lo que más quiere es que esté bien escrito que sea claro para poder tramitarlo no le interesa un abogado que hace firuletes y trabajando incluso dentro de una fiscalía he visto que gente que trabaja de escribir tiene serios problemas para escribir pero eso no es porque la gente es tonta sino porque obviamente en la formación universitaria no hay una sola materia que te enseñe a escribir o sea no hay una sola materia ni un solo contenido que apunte a ese lugar segundo problema de los abogados exposición oral vamos hacia un sistema acusatorio la oralidad siempre parece ser la revolución que se viene eso pasa en mayor o menor medida y jueces federales que son seres de carne y hueso que se aburren en los alegatos que tienen el celular o sea abajo de esos expedientes de las carpetas están con el celular o sea eso lo lo sabemos todos se aburren y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible para poder convencerlos persuadirlos llamar la atención ni que hablar si estamos en provincia y hay juicio por jurado como que hay diferentes registros el registro para hablar a los jueces el registro para hablar al jurado e incluso podemos pensar yo que trabajé mucho tiempo en causas de lesa humanidad cuando uno alega le habla a los jueces también le habla a la querella y le habla a la defensa como que hay múltiples registros en el mismo momento y no aporta demasiado el vínculo con la literatura si el vínculo con la literatura es doy un ejemplo vaya atrocidad jurídica señor juez y citar a Shakespeare totalmente descontextualizado pareciera que uno trae a Shakespeare ahí a jugar y conlleva una legitimación pero la verdad que la cita literaria la cita poética en el medio de un alegato funciona en tanto y en cuanto clarifique o rompa el sentido común digo la poesía más que la prosa incluso rompe el sentido común si vos no vas con eso si la poesía te va a servir a vos para confundir más todavía o te va a servir a vos para aburrir bueno no tiene ningún sentido ese puente tercer vínculo entre el derecho y literatura dije escritura dije oralidad el tercero supervivencia ¿no? el mundo es un lugar hostil quien opine lo contrario no sabe dónde está parado yo trabajé en una fiscalía de instrucción era una ordalía trabajar ahí 150 causas delegadas por día un antisindicalismo feroz y había una ordenanza que caía con una pila de causas un paraguayo divino caía todo transpirado a veces no funcionaba el ascensor bueno estas escenas son de la cotidianidad judicial ¿no? caía con las dos pilas de causas 200 causas 100 en cada vaso apoyaba y el tipo me hablaba de literatura porque era hacía el profesorado de letras ¿no? chivado se secaba la transpiración apoyaba las causas y me decía Rodrigo Fresán en tal cuento había algo muy loco de que eran nuestros cinco minutos en el medio del día en el cual se hablaba de poesía un poco a lo Ítalo Calvino ¿no? encontrar quién y qué no es infierno en el infierno y a mí la poesía me salvó adentro del campo jurídico así que por eso hablo también de supervivencia y como esto hay más ejemplos que he hablado con gente y el cuarto sería este ¿no? el vínculo con lo desconocido un poco la propuesta que les traje hoy y con muchas ganas como decía al principio de conversarla para cerrar esto ¿no? quedó claro que murió el tirapostismo las respuestas son triviales las grandes preguntas no las requieren las grandes preguntas son las respuestas en este escenario creo que la formación jurídica tiene la gran oportunidad de que de una vez por todas se le dé articulación con la literatura al lugar que se merece y que ese puente no quede relegado a espacios periféricos o marginales después tendremos el problema de qué pasa en la institucionalización ¿no? si lo fagocita si lo burocratiza pero me parece que necesitamos otro tipo de abogados y sobre todo los mismos abogados están diciendo que necesitan ser otros abogados el otro día tuve ahí una reunión con una fundación de todos abogados recibidos y la verdad que es un momento de cambio y de lidiar con la incertidumbre para todos así que bueno hasta aquí mi ponencia perdón si me extendí más allá de mi tiempo gracias por la escucha impecable Tommy impecable Jorge seguimos con después hablamos ¿no? no nos pongamos ahora ya dejé anotado señor Federico Torres el micrófono suyo a ver cómo te escuchamos se quedaron sin mi interior los auriculares a ver para que no te escuchamos bien ¿hay problemas técnicos? si no empecé a escuchar robótico ¿se escucha algo? si no busco otros ¿se escucha algo? no sé vamos seguí hablando a ver qué dicen por YouTube a ver cómo se escuchan no si no busco otros tengo unos ahí bueno buscá 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 tranquilo dale ahí vengo entonces porque si no me parece que se está escuchando medio lejano y no sé cómo estará para escuchar vía YouTube si nosotros estamos escuchando medio lejano se nos va se nos va a complicar por lo menos no vi que nadie dijera nada acá murió el tirapostismo pegó ahí Mr. Mr. Sass comenta muy buena la anécdota el momento lo haces en la mañana si Osvaldo un hombre gran gran ordenanza aparte porque era muy bueno haciendo su trabajo pero encima tenía eso y esa secretaria antisindical que era bravísima había algo raro ¿viste? porque no sé qué se generaba porque ella respetaba respetaba incluso en el mismísimo infierno Judas respetaba esos cinco minutos de inyección poética sí es para moquear un poco y te digo lo que pasa es que la contaste medio al trote pero si le ponemos una musiquita a mí se me se me pianta un lagrimón porque la cosa si te la ponés si te concentrás es en serio que te no, obvio obvio no, no digo que es en serio igual pero que de repente si le cargamos las tintas la verdad que es un momento un momento un enclave una zona de pasaje de transferencia poética pero después lo retomamos ahí está profesor Torres pruebe su audio por favor sí, sí, sí ahí ahí se escucha se escucha mejor se escucha mejor bueno me alegra que se escuche un poco mejor presente su texto por favor claro bueno el título de la intervención no me animaría a llamar la ponencia es no sabemos lo que fue de un texto no apunte sobre sobre derecho y literatura que es un poco lo que tratamos de hacer con Tomás con Ana Clara que son los que están aquí presentes con Jorge y con un montón de otros amigos más que hace ya un par de años estamos en esto que se llama derecho y literatura que es algo bastante extraño en un punto es muy intuitivo porque cuando nos acercamos creemos todos que tenemos una noción bastante acabada o que en cierta manera sabemos de qué se trata cuál es la relación o la vinculación o qué es lo que podemos sacar de la literatura para el derecho en cierta manera pero cuando uno va profundizando se va dando cuenta que esas relaciones se van complejizando en cierta forma como que no 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 es un poco como eso ayer justamente recordaba estaba dando una clase una intervención una materia y estaba hablando sobre San Agustín y el tiempo y San Agustín en un momento dice bueno si nadie me pregunta qué es el tiempo yo lo sé ahora si me preguntan qué es el tiempo yo no lo sé es un poco lo que pasa con el derecho y la literatura en cierta manera si nadie me pregunta pues diría bueno pues la vinculación es obvia estamos hablando de textualidades estamos hablando de palabras estamos hablando incluso de eso que se ha dado en llamar el derecho en la literatura o sea esta conexión que hay en ciertos escritores o en ciertos textos o en ciertas escritoras en las cuales se da cuenta de fenómenos jurídicos pero lo cierto es que cuando uno trata de precisar un poco más y de meter el bisturí se da cuenta que es verdaderamente complejo porque todo el tiempo parece que tendríamos que hacer como esta tarea de construir puentes tendríamos que ser como grandes constructores de puentes parece que tendríamos que ser más ingenieros que abogados o literatos o que lectores o que lo que seamos pero lo cierto es que yo un poco elegí este enfoque porque hay algo que decía Tomás que a mí me resulta muy llamativo que es que incluso al día de hoy sigamos pensando que nos tenemos que medir con esa vieja idea de la determinación del derecho de que el derecho está plenamente determinado es como una suerte de hoy lo podríamos llamar dogma indudablemente podríamos decir que se trata de un dogma digámosle por convención el dogma positivista si se quiere pero estamos es algo que viene si se quiere del 1800 es algo en los cuales hay ciertas implicancias que están abandonadas en términos teóricos incluso para ese positivismo que sería el abanderado de ese dogma pero en cierta manera hay algún trabajo que realiza la currícula académica o algún trabajo que realizan ciertos textos canónicos o ciertos manuales de derecho que hacen que esa mirada acerca de lo que es el derecho esa mirada acerca de la determinación jurídica esa mirada acerca del contenido y esa mirada acerca de cómo se concretiza el derecho como tal a través de una decisión y que esa decisión lo que hace es básicamente dar cuenta de ciertas implicancias que ya estaban contenidas en una ley que forman parte de nuestro inconsciente colectivo abogadil o jurídico y creo que en gran medida lo que viene a ser el derecho y la literatura es en tratar de meter una cuña más no es la única ni tampoco va a ser la última de esas cuñas pero tratar de problematizar un poco esta visión de poner en crisis este viejo modelo que si bien en cierta manera está perimido como les digo porque si uno hace una historiación teorética positivista uno diría bueno esta es una idea que claramente ya está abandonada o sea no hay teóricos que piensen en esta determinación a ultranza del derecho o en esta defensa tan si se quiere de una visión jurídica tan monolítica pero que sigue verdaderamente presente a mí eso me resulta sumamente curioso porque si me preguntan una vez más para retomar ese comienzo cuando me cuando me 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 dieron esa impronta tan determinada cuando me me inmiscuyeron esa esa noción la verdad es que no puedo dar cuenta de ese momento pero en cierta manera todos lo tenemos o sea hay una hay como una suerte de 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 intuición jurídica que es que lo que hacemos es aplicar la ley cuando se aplica el derecho se aplica una ley y esa ley ya tiene determinados componentes que que no hacen a una indeterminación y cualquiera a su vez eso es bastante paradójico porque cualquiera que haya sido un poco como decía Tommy cualquiera que haya sido un operador jurídico que haya coqueteado con el derecho al menos como tal sabe que esa indeterminación no existe o que esa indeterminación es una indeterminación que hay que tomar con pinzas ¿no es cierto? porque además uno si incluso ve el juego desde afuera no tendría sentido ningún litigio o sea está claro que frente a un texto hay dos partes que se atribuyen en el sentido de ese texto ¿no? o sea por lo tanto esa visión que uno tiene de vuelta en ese plano casi inconsciente no tiene materialización alguna en lo que podríamos llamar por convención al menos lo real ¿no? no sucede es algo que simplemente no sucede ahora bien esa sería como una una suerte como de punto cero ¿no? todos queremos discutir y todos ese es el primer monstruo con el cual nos encontramos y con el cual cuando nos metemos en estos temas medio que tenés que empezar a dialogar uno tiene que rendir cuentas de por qué tiene que que ir en contra de esa noción tan asentada en contra de esa noción tan consolidada es como una suerte de rendir cuentas en un primer momento ahora cuando uno se mete de vuelta con esto del derecho y la literatura empieza a ver que están estas como estas suertes como de ramificaciones es un poco como son muy elementales pero siempre hacemos como una suerte de tripartición de esta relación o de esta vinculación entre derecho y literatura ¿no? hay una cosa hay una suerte de vinculación que es el derecho de la literatura se podría decir que es el derecho nosotros en su momento en el seminario tuvimos un encuentro que fue con con un especialista brasilero no recuerdo el nombre pero Víctor Drummond Víctor Drummond ahí está Víctor Drummond que claramente hizo un alegato en favor de los artistas y en favor de los derechos de autor sobre todo en este contexto de pandemia y demás eso es uno de los elementos una de las patas que tiene esto del derecho y la literatura que es esto que como les digo tiene que ver con los derechos de autor etcétera luego está esta otra esta otra idea esta otra noción que es los relatos jurídicos que están inmersos dentro de determinados relatos ficcionales o sea como se cuela el derecho dentro de determinadas historias dentro de determinados textos que no son académicos sino que son literarios ese es otro y ahí sin duda hay otro hay otro gran referente para todos nosotros que es el gran Franz Kafka que pareciera que todos aquellos que en cierta manera queremos también empezar a entender o a inmiscuirse un poco en estas cuestiones uno lo primero que se encuentra es la lectura de Kafka el proceso el mundo es kafkiano un poco Tommy vos decías eso recién del abogado que por ahí al alegar trata como de mostrar un poco bueno acá lo kafkiano está ciertamente presente porque siempre es una referencia a Kafka en estas cuestiones hay uno que es la cosa de la incertidumbre que tenía el protagonista en el proceso que no sabía básicamente por qué lo perseguían y por qué lo procesaban y demás esta idea de la ley como una noción abstracta que produce consecuencias pero que en cierta manera falta un sustrato material que genera esa idea de bueno si me persiguen es porque algo malo estoy haciendo y allí todas las posibilidades y todas las infinitas lecturas de Kafka pero luego hay otra otra variante de esto que podemos llamar el derecho y la literatura que es entender tal vez sea la variación más radical si se quiere en un sentido que es entender el derecho mismo como literatura y en esto tal vez el texto más importante o el más relevante que en general se da en estas cuestiones es esa idea de Dworkin que tiene del derecho como interpretación y en el cual él alega en favor de que aquello que hacen los jueces que escriben sentencias es una suerte como de escritura y de una novela en cadena es la idea que desarrolla Dworkin en el derecho como interpretación yo creo que yendo un poco a lo que a esta ponencia lo que más o menos le quería transmitir es que esa idea del derecho como interpretación es una idea sumamente potente porque justamente lo que sustrae es si se quiere el contenido de las palabras que conforman las leyes de las palabras que conforman los reglamentos de las palabras que conforman las decisiones judiciales más allá de los dogmas interpretativos que vienen provistos de la teoría general del derecho y que en general son los que más o menos todos conocemos que el derecho se interpreta bueno gramaticalmente o sea lo que los conceptos generalmente dicen o esa gran noción interpretativa que proviene y se quiere de la escuela de Sabinini y demás que es la idea del espíritu de la ley el espíritu del pueblo hay algo que está encarnado en el texto legal que de alguna manera tenemos que reconstruir es decir hay un sentido originario en la norma en las leyes que en cierta manera tendríamos que arqueologizar tendríamos que buscar sin problematizarlo porque lo que hay que encontrar es el sentido hay que encontrar un sentido hay que restituir ese sentido original en teoría constitucional sin duda tal vez el representante más más eminente de esto sería el juez el ex juez de la corte suprema norteamericana que era Scalia Antonio Scalia cuando hablaba de este originalismo ultranza hay que pensar qué es lo que los padres de la constitución quisieron decir con estas normas no pensarlo no esa idea de texto dinámico sino que lo que hay que restituir es su sentido más original a lo que ellos decían y a lo que ellos concibieron y en cierta manera esta noción como de autoría en sentido fuerte de que hay un autor detrás de las normas sea un autor un cuerpo como puede ser un cuerpo legislativo o sea una decisión judicial que uno pueda hacer foco en una persona o en un cuerpo de personas lo cierto es que el derecho todo el tiempo está en cierta manera tratando de de vuelta como de de reencontrar con esa cosa con ese con cuál es el sentido de la palabra para aquel que la quiso decir cuál es el sentido de la palabra para aquel que la concibió y es una tarea verdaderamente trabajosa y yo lo que pero más allá digo cuál es el sentido de realizar esa labor cuál es el sentido de tratar de llevar de llevar esa tarea y de conjugar una tarea de ese tipo es necesario tratar de saber cuál es el sentido de ese término para el autor o cuál es el sentido de ese término en un contexto histórico y político determinado yo creo que mediante esa labor interpretativa lo que se hace es despotenciar el texto jurídico el texto jurídico se ve en cierta manera maniatado se ve en cierta manera resumido se ve en cierta manera constreñido y lo que me parece que puede aportar tal vez la literatura al derecho esto entre comillas si es que pensamos que la literatura tiene algo que aportar al derecho que mi respuesta es por supuesto pero es una premisa que en cierta manera deberíamos aceptar como punto cero el argumento es que el texto es un texto abierto y que el texto es un texto potente en sí y ese texto potente y ese texto abierto es susceptible de muchas muchas variaciones que van incluso más allá y que pueden ser incluso contrarias a las que consiguió el autor porque a su vez es un devenir concreto del juego si se quiere en el cual están incluidas institucionalmente las decisiones judiciales o las decisiones que hacen los operadores jurídicos es decir no estamos en contextos estáticos no estamos en contextos en los cuales la palabra ha sido consolidada en los cuales la palabra esa establecida está fija en una suerte de tabla sino que lo que hay es un continuo de venir y ese continuo de venir deberíamos preguntarnos qué interpretaciones nos sirven qué interpelaciones son útiles para las sociedades en las cuales vivimos actualmente y en ese sentido la literatura aporta indudablemente modelos no interpretativos de las palabras porque claramente en la literatura no hay modelos de interpretación pero sí podemos encontrar modelos de sociedades alternativas podemos empezar a pensar de qué manera se puede vivir que no sea la nuestra o de qué manera se puede vivir de manera diríamos alternativa dejemos tratemos de sacarnos un poco las antiojeras que traemos o sea bajo la idea del buen padre de familia ¿qué hacemos? un poco lo que introducía Tomás con anterioridad o sea deberíamos pensar qué es lo que significa un buen padre de familia para aquellos que concibieron el concepto o deberíamos pensar qué sentido tiene pensar a partir de un padre de familia ¿qué es un padre de familia hoy? entonces tal vez hay que pensarlos como conceptos y como términos en distinta entonces la literatura lo que viene es a tratar de problematizar esas cuestiones la literatura contiene y construye con la palabra una relación mucho más libre que la que construye es esa libertad la que tiene para aportar la literatura la literatura lo que nos muestra es que las palabras son palabras vivas son palabras que están allí son palabras que pueden combinarse libremente son palabras que nos sirven para hacer otras cosas en cierta manera lo que hay es un antiesencialismo de la palabra por eso un poco la provocación y esta idea de que no sabemos lo que puede un texto en una suerte de referencia elíptica a la filosofía espinosa no sabemos lo que puede un cuerpo decía espinosa y por qué no sabemos lo que puede un cuerpo pues porque un cuerpo construye y contiene en sí una infinitud de potencias una infinitud de potencias y esas infinitudes de potencias son por definición antiesencialistas es decir ese cuerpo no depende de esa esencia ese cuerpo no tiene una esencia asignada no tiene un rol asignado fijo no va a vivir y morir de una manera determinada ese cuerpo puede ser lo que él desee ser y creo que ese es el desafío que en cierta manera pone la literatura enfrente del derecho creo que esa es la interpelación en sentido fuerte que nos pone la literatura y que creo que ese es el aporte en sentido fuerte o sea a mí las otras cuestiones después más por eso hice un poco la tripartición más dogmática o más académica bueno para ver hacer como un encuadre genérico pero creo que la potencia está en esto en liberar las fuerzas del derecho en preguntarnos qué derecho es el que nos sirve hoy preguntar cuál será el derecho del mañana preguntar cuál es el derecho propio de una sociedad democrática como la que estamos viendo o propio de la sociedad democrática por venir y en eso necesariamente está la literatura eso es más o menos lo que quería decirles y espero haber estado a la altura del título por supuesto estamos en las cimas en las cimas del asunto gracias bueno ya los dejo continúen continúen con Jorge está muy bien Jorge y les va a contar cuáles son las líneas de investigación del seminario y otras cosas pondrá los rieles bueno excelente sí después de estas palabras tan agudas yo lo que voy a hacer es una especie de raconto de la historia de nuestras investigaciones del seminario etcétera bueno lo voy a hacer valiéndome de un powerpoint que voy a habilitar ahora se ve bien ahí a ver voy a chequear a ver si se lee ¿no? está perfecto estoy viendo ahí estoy tratando de entrar en ahí está en youtube bueno perfecto para que nuestras cámaras no tapen el texto bueno genial el seminario permanente de investigación en derecho y literatura con sede en el instituto de investigaciones jurídicas y sociales Ambrosio Lucas Gioja de la facultad de derecho de la universidad de buenos aires se creó en el 2019 el año pasado ahora me gustaría hacer mención algunos antecedentes que registra este este seminario y que se remontan al 2012 muchos y muchas de los integrantes del seminario participaron de un proyecto de SIT no me pasa la diapositiva creo que compartí algo más bueno voy a dejar de compartir y voy a me parece que lo puedo solucionar sí tranquilo ahí seguramente debe estar doble compartido entonces ahí va mejor ahí va a ver una pantalla completa bueno sí perfecto bueno este es el el proyecto de SIT derecho y literatura en articulación necesaria que tuvo lugar también en el instituto Gioja entre el 2012 y el 2014 y bueno esa investigación tuvo un doble propósito pueden ahí consultarlo esto es un poco poco práctico que haya puesto acá el link de ese modo no sé si hay alguna posibilidad de copiarlo y pegarlo creo que no y es imposible tipear todo eso pero pueden pueden googlearlo poniendo simplemente BESIT derecho y literatura Cuba y aparece porque están subidos en la página de la facultad de derecho bien la investigación tenía un doble propósito que era en primer lugar divulgar los estudios de derecho y literatura en la Argentina divulgar el modo en que fueron trabajados digamos los desarrollos del law and literature movement en Estados Unidos y los desarrollos que también hubo en otros países del mundo en Europa y en América en América Latina en Brasil estoy pensando estoy pensando incluso los desarrollos que ya había en Argentina y en segundo lugar también el proyecto se proponía bueno introducir algún tipo de aporte que tenía que ver más que nada con ver cómo podíamos hacer dialogar algunas de esas ideas de los del movimiento derecho y literatura de Estados Unidos con en nuestro contexto en nuestro contexto argentino todo esto fue registrado en un libro que se publicó por Eudeva que es este derecho y literatura textos y contextos publicado en el 2015 y que tenía digamos la novedad de que incluía las primeras traducciones de algunos importantes textos del movimiento de derecho y literatura en Estados Unidos por ejemplo ahora les voy a mostrar algo muy bien ahí Torres mostrando el libro bueno en esas traducciones colaboraron los integrantes del proyecto hicieron una digamos fueron traducciones hechas en colaboración con una especialista con una traductora del inglés pero trabajando con los integrantes del proyecto que daban una asesoría más técnica respecto de la traducción bueno les decía fueron las primeras traducciones de algunos textos importantes de este movimiento en Estados Unidos por ejemplo ahora les voy a mostrar James Boyd White derecho y literatura un no manifiesto el texto de Robin West muy conocido comunidad textos y derecho un texto de Ian Ward que un poco retoma la cuestión del derecho en la literatura la cuestión de la pedagogía podríamos decir a través de la literatura en consonancia con las ideas de Martha Nussbaum luego un texto de Peter Goodrich y un texto que ya había sido traducido pero que es muy importante de Stanley Fish en el que dialoga con el texto de Ronald Dorkin que mencionó Federico luego también incluimos algunas traducciones que digamos una traducción que ya existía de François Hauss el reflejo del derecho en la literatura un exponente de los estudios de derecho y literatura en lengua francesa y por supuesto un texto de José Calvo González quien trágicamente murió este año y nos ha dejado a todos los que hacemos derecho y literatura en algún sentido huérfanos por su presencia tan importante por el carácter pionero de su obra y la digamos el volumen de su obra y la importancia de su obra bien y finalmente si tenemos algunos textos que dan cuenta de los desarrollos del derecho y literatura de los estudios de derecho y literatura en la Argentina primero un texto de Enrique Eduardo Marí derecho y literatura algo de lo que si se puede hablar pero en voz baja aquí es donde María hace referencia a la necesidad de construir puentes de la que se habló la que habló Tomy y también Fede recién bueno un texto también de Carlos María Cárcoba los fundadores un poco no solo de la teoría crítica del derecho en la Argentina sino también como intento yo decir en este texto hay derecho y literatura en la Argentina no solo los fundadores de la teoría crítica sino también los fundadores del derecho y la literatura en la Argentina esto que es algo que puede resultar llamativo recuerdo haber tenido el gusto de estar de dictar una conferencia en la Cardoso Law School y que Peter Goodrich se haya sorprendido por la relación que yo planteaba entre los estudios críticos del derecho y los estudios derecho y literatura como si no pareciese una relación tan evidente cuando nosotros la vemos con evidencia porque ha sido en el ámbito de la teoría crítica donde se forja este interés por la literatura es un tema para discutirlo después charlémoslo no sé si quieren hacer algún comentario esa densidad política esa densidad que tiene el derecho y la literatura por lo menos en la modalidad argentina bueno y el libro termina con una entrevista que le hice yo a a Carlos Carco bueno bien los resultados también de esta investigación del DECIT del 2012 al 2014 fueron difundidos en un video en un video que figura en el canal YouTube de la Facultad de Derecho después veo si puedo pasar de algún modo el link y también hay que recordar que dictamos una materia una materia del CPO llamada Derecho y Literatura es interesante eso para rastrear Tommy a vos que te interesa particularmente la cuestión de la enseñanza del impacto en la enseñanza del derecho bueno la verdad que en la currícula de la Facultad de Derecho de la UBA no hay una materia que sea Derecho y Literatura pero si hubo estas incursiones como la nuestra que dictamos una materia en el 2013 que después la volvimos a dictar en el 2018 Derecho y Literatura un análisis semiológico crítico y deconstructivo del discurso jurídico bien bueno durante los siguientes años desde el 2014 diría yo hasta el 2018 aproximadamente cada uno de los integrantes continuó investigando en estas cuestiones en el campo del derecho y la literatura y yo voy a hablar de lo que hice yo particularmente que fue publicar este librito en donde se encuentran mis artículos sobre derecho y literatura en la primera en la primera parte indago en esta cuestión del desmontaje relacionándolo y diferenciándolo también en algún sentido con la idea de la idea heideggeriana del desmontaje y la idea derridiana de la deconstrucción y luego en la segunda parte sí hay textos algunos de mis artículos sobre la cuestión del derecho y la literatura bien bueno también en paralelo yo comencé a trabajar bueno la parte final tiene un filósofo polémico en estos días por sus declaraciones sobre el COVID no sé si quieren comentar algo al respecto y finalmente también me gustaría hacer mención a un proyecto de SIT del que participaron también muchos de los integrantes que forman parte del seminario un proyecto en el que se intentaba pensar la posibilidad de un desarrollo de una fenomenología y una hermenéutica del derecho a partir de los últimos avances digamos de la nueva fenomenología francesa esta es una cuestión que a mí me interesó en particular que la trabajé en mi tesis doctoral y que además ha sido el proyecto con el que ingresé como investigador del CONICET pero que no está desvinculada digamos de de los estudios de derecho y literatura y si quieren si les interesa conocer la relación posible entre ambos proyectos yo la trabajé en un artículo que se titula lo visible lo visible y lo invisto el aporte de la estética fenomenológica de Marión para pensar la tarea de la justicia es un artículo que ha sido publicado en la revista electrónica revista electrónica del curso de derecho de la Universidad Federal de Santa María ¿conocí bien? más o menos bueno número volumen 14 número 3 2019 bueno y finalmente lo que nos lo que nos interesa pero me resultaba importante porque nombrar estos antecedentes porque realmente el seminario si bien se funda en el 2019 es un grupo de investigadores que viene trabajando desde hace tiempo en estas cuestiones efectivamente en diciembre del 2019 se celebraron las jornadas de inauguración del seminario de las que participaron integrantes del seminario y también algunos exponentes de los estudios de derecho de literatura en la Argentina participó Emiliano Buiz Carlos María Cárcova Jorge Douglas Price Andrea Gastrón Gabriel Juan Ricardo Rabinovich Alicia Ruiz Valeria Tentoni y Nora Wolfson que por supuesto hay más personas que se dedican por supuesto al derecho a la literatura en Argentina pero me parece que estos y estas invitados invitades son representativos bien y luego lo que estuvimos haciendo en 2020 en este nuevo contexto pandémico fue un ciclo de charlas videoconferencias donde entre otras cosas buscamos indagar un poco más en ese cruce interdisciplinario que propone el derecho y la literatura a partir de un diálogo con gente que haya sido formada en letras en literatura específicamente y que aborde desde la literatura este cruce entre el derecho y la literatura después me gustaría hacer un comentario respecto de eso porque por supuesto que hay una diferencia importante pero es interesante cómo se ha dado el diálogo les voy a ir mostrando las reuniones que tuvimos la primera fue sobre sobre Camus participó Martín Buceta y Magdalena Cámpora Magdalena Cámpora doctora en letras en literatura comparada y Martín Buceta doctora en filosofía pero especializado en la relación entre filosofía y literatura bien luego un segundo encuentro estuvo dedicado a un tema que hizo mención Fede que es la cuestión de lo que podría llamarse el abordaje del derecho de la literatura es decir las cuestiones relacionadas con los derechos de autor con la obra con los conceptos de obra y de archivo y de este encuentro participó Evelyn Galeazzo que es la directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional también formada en letras y Víctor Drummond abogado especialista en derecho de autor bien el tercer encuentro fue específicamente destinado a tratar de pensar ese cruce en un diálogo directo con dos investigadores formados en letras que se dedican al cruce interdisciplinario entre el derecho y la literatura o que abordan la cuestión del derecho en la literatura que son Daniela Dorfman y Maximiliano Soler el cuarto encuentro estuvo destinado a pensar esta relación entre desierto literatura y Estado en los orígenes de nuestra Argentina en esas literaturas híbridas como la llama Anik Lui que tienen ciertamente un talante literario pero una intención política estoy pensando por ejemplo en Sarmiento en el Facundo de Sarmiento y cómo ese cruce bueno y qué diálogo también se da en ese origen de la literatura y del Estado argentino con escritoras que también estaban escribiendo sobre estos mismos problemas como es el caso de Eduarda Mancilla los invitados las invitades fueron Irene Chiquiar y Enrique del Percio no sé Tomi Fede si quieren hacer algún comentario a medida que vamos viendo estos encuentros de alguna impresión que hayan tenido de los encuentros por favor abran el micrófono y intervengan este encuentro estuvo además coordinado por Tomi y por Fede Sí en lo personal lo que más me impresionó del encuentro fue la introducción de Eduarda Mancilla como autora que en cierta manera a mí en lo personal me resultaba desconocida pero al encontrar una obra de ese calibre que podría conformar parte del canon de la literatura argentina en cierta manera como 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 ahí de costado me pareció increíble o sea me pareció increíble Sí ciertamente Bien Paso a la diapositiva Encuentro clave Acá vamos a pedirte que intervengas Central Central Querido Gonza Bueno el 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 Antonio Fernández participaron Elina Ibarra y Gonzalo Aguirre aquí presente me gustaría preguntarte si estás ahí no sé si querés comentar un poco porque vos recuerdo que hiciste mención a una cuestión interesante que se relaciona con esto del derecho y la literatura pero que tiene una modalidad propia pensada por vos que sería lo que vos entendés como estética del derecho no sé si querés decir alguna palabra o después si o después lo hacemos si querés terminar el raconto porque así terminamos para que puedas liberarte del powerpoint digamos que dale no no para poder porque incluso ayer ya hicimos una entrada con estética del derecho acá en las jornadas así que se puede se puede tomar vacío varias cosas para creo que el entre el entre que está ahí en el título ya nos da una pista dale bueno genial el sexto encuentro fue sobre Borges sobre Borges participó Mariela Blanco también especialista en letras en literatura y Leonardo Pitlebnik digamos del lado del derecho y la verdad que se dieron debates interesantes aparece una cuestión acá que ha sido mencionada que es digamos la cuestión estrella cuando se habla del cruce entre el derecho y la literatura a partir de la idea del cómo que es la cuestión de la interpretación Fede hizo alusión al texto de Dworkin el derecho como literatura y la respuesta de Fish y ahí aparece toda una tensión que sería interesante decir algo por ahí después podemos abordar esa cuestión el séptimo encuentro fue titulado Ficciones Legales con un nombre así amplio y participaron aquí sí dos superestrellas de la teoría literaria de la crítica literaria como Anic Luy y Marcelo Tocucian que han abordado diversas cuestiones muy interesantes para tener en cuenta me gustaría simplemente hacer mención a una que hizo mucho eco en el seminario que es la cuestión del texto de François Lavoca en el que se hace mención a la cuestión del panficcionalismo la crítica al panficcionalismo esa idea de que pareciera que digamos después de después de Nietzsche pero más exactamente después del postestructuralismo todo es ficción y cómo eso puede impactar en nuestros estudios derecho y literatura bueno volveremos sobre eso finalmente el último encuentro hasta ahora es un encuentro dedicado al derecho y la literatura en Brasil esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque realmente en Brasil hay un desarrollo muy importante de los estudios de derecho y literatura yo diría que son un modelo yo lo dije en el encuentro y realmente lo pienso un modelo a seguir por muchas cosas que han logrado sobre todo con la red brasilera de derecho y literatura que es una agrupación de proyectos de investigación de distintas universidades de Brasil que han logrado aunar esfuerzos organizar un importantísimo coloquio congreso anual del que tuve el gusto de participar ya dos veces se celebra una vez en distintas ciudades en distintas universidades y realmente es impresionante porque es un coloquio muy grande que participa muchísima gente han logrado darle un impulso importante a la cuestión aquí de este encuentro participaron Ángela Espíndola Nelson Camata que es Ángela Espíndola es la vicepresidenta y Nelson Camata es el presidente de la red brasilera de derecho y literatura y también participaron Henriette Caram y André Caram que son integrantes fundadores de la red realmente fue muy interesante como nos contaron todos esos esfuerzos de investigación que hacen con la red y que realmente tienen mucho valor bien bueno un poco ese es el recorrido podemos liberar el power voy a dejar de compartir les comento que el próximo encuentro será el 14 ya hago prensa el 14 de octubre a las 17.30 tendremos el próximo encuentro que va a estar destinado a pensar los desarrollos del derecho y la literatura en América Latina vamos a tener representantes de México Ecuador Colombia Perú y Chile en principio bien bueno si me permiten me gustaría hacer un comentario en base un poco a lo que se dijo para ver si podemos ahí también hablar un poco sobre eso una pregunta que nos podríamos hacer es que nos tenemos que hacer como para pensar a partir de lo que dijo Tommy de lo que dijo Fede qué sentido puede tener este cruce entre el derecho y la literatura pero básicamente para el derecho nosotros somos abogados qué sentido puede tener para el campo jurídico proponer este cruce interdisciplinario la pregunta podría ser qué le puede aportar la literatura al derecho que es un poco una pregunta que se hizo Tommy pero está bueno no olvidarla porque digamos esto sí que marca una diferencia respecto a la gente de letras que se acerca a cuestiones jurídicas pero no pensando qué le puede aportar al derecho a la literatura y tampoco sé si estrictamente aparece la pregunta qué le puede aportar la literatura perdón el derecho a la literatura ¿no? yo creo que lo primero que habría que decir para responder esta pregunta un poco en línea con algunas cosas que dijeron es que lo que permite la literatura es una mejor comprensión del derecho lo que permite la literatura es responder de modo más acabado por la pregunta qué es el derecho básicamente creo que ahí está por supuesto que podemos advertir otras cuestiones la literatura nos permite advertir el aspecto retórico en el derecho el aspecto narratológico en el derecho el aspecto poético del lenguaje jurídico por supuesto que también podemos reparar en ese cruce que propone Martha Nussbaum que la literatura muestra lo humano que hay una suerte de pedagogía que puede que puede operar a partir de la literatura respecto del derecho pero creo que es fundamental entender que la literatura permite entender qué es el derecho es interesante porque es revelador en ese sentido Tommy habló de la indeterminación y la literatura es precisamente eso el fenómeno que se caracteriza por una indeterminación esencial la literatura es digamos aquello que para ser la literatura para ser literatura tiene que no ser literatura tiene que crear su propia ley en ese gesto de su autocreación digamos por supuesto en diálogo con la literatura existente pero yendo más allá una literatura que reproduce la literatura tiene poco interés yo diría no es literatura en un sentido estricto bueno me estoy poniendo un poco un poco vanguardista pero excelente excelente muy bien claro sí sí yo perdón que me meta pero quizás incluso bueno teniendo digamos que esté detrás fondo esta idea de estética del derecho que andamos trabajando pero quizás que también bueno que si la literatura para ser literatura tiene que no ser literatura y eso ayuda a entender el derecho bueno quizás el derecho como ahí creo que dejaron picando tanto Federico como Tomás tiene que ser para ser derecho tiene que ser no derecho quizás no derecho así con guión o derecho no como algo así para que no para que no suene a que no que no es derecho y entonces no sé estamos todos atacándonos porque también está esa intuición también que se conecte con su potencia de no podríamos decir que sería su potencia literaria efectivamente para cerrar un poco esa idea lo que apuntaba es un poco uno podría pensar que puede haber una tensión entre una idea que es muy valiosa y que aparece mucho que es que el derecho tiene que proveer previsibilidad el valor de la seguridad jurídica yo quiero saber cómo el derecho me va a tratar entonces esto de digamos este es un poco el problema de la interpretación o el miedo ante la interpretación si todo es interpretable resulta que después entonces yo no voy a a saber a qué atenerme porque la ley decía esto pero resulta que le hacen decir otra cosa bueno más allá de que le hacen decir habría que pensarlo realmente me parece que hay una tensión con otro valor que creo que es más importante que tiene que ver con la relación entre el derecho y la justicia el derecho no tiene que perder de vista su relación con la justicia el sentido del derecho es la justicia la finalidad el sentido diría yo más que la finalidad y si la justicia en muchos casos exige la interpretación exige la interpretación dijimos digamos el derecho puede producir la mera aplicación del derecho puede producir un resultado injusto estamos de acuerdo con eso o no estamos simplificando el problema la aplicación casi por definición es que como hay dos como dijo Federico como de entrada hay dos lecturas la resolución tendencialmente no se ajusta a alguna de las dos o a ninguna de las dos siempre queda una sensación que eso investigamos nosotros Jorge la sensación de insatisfacción constante con la administración de justicia por decirlo en la combinada para decir justicia y nuestra sensación nuestra hipótesis es que la literatura justamente es la que pareciera levantar el el pañuelo el guante de la justicia pero claro quizás no ahora eso se ve ahora pero nosotros lo rastreamos a una suerte de procedencia epistémica de los dos campos el campo literario el campo jurídico modernos y claro nos vamos hasta Kant nos vamos por ahí quizás más atrás y vemos que claro es un movimiento del logos me gustó ahí como dijo Tomás el operador el operador de discurso que es jurídico por un lado puede ser un operador literario el operador siempre tiene esa impronta que ahí está muy bien lo que dijo Federico también porque hay como una especie yo no estudié Derecho no soy abogado pero estando dando clases en la facultad me pasa lo mismo se me va impregnando no sé cómo porque no ni siquiera tomo cursos como por osmosis como si estuviese como si fuera un vapor que hay en la facultad esa sensación de determinación que tiene que ver con quizás esa diferencia medio superficial que podríamos plantear entre el derecho que tiene que ser previsible de algún modo vos tenés que saber lo que va a decir de algún modo que no podrías tolerar la incertidumbre y en cambio en el campo literario vos si te llegas a saber lo que va a decir una novela te querés matar la novela tiene que ser administrar incertidumbre y digo en términos justamente digamos lo que sería en el mainstream del asunto después claro si estamos con Kafka o Beckett o otros seres ya la literatura no administra ni incertidumbre ni incertidumbre administra más lo que ahí orejó tomic con la idea de desconocido bueno además hay algo pero yo me quedo con eso que dijiste recién Jorge porque si hay algo para agarrar incluso lo de estética del derecho de nuevo si abobo y nuque el derecho y literatura están como saliendo de una misma mutación de la lengua del logos que quizás es el que mejor la contó en un texto claramente ficcional las palabras y las cosas de Foucault incluso con el con la mención a Borges en la entrada como para que no queden demasiadas dudas del asunto y ahí vos decís claro bueno en una oquedad del discurso en una oquedad de la lengua crece este aparato epistémico que distribuye así y así y en ese marco claro el derecho terminó siendo como el nombre de una idea literatura pero es como el esqueleto literario digamos ahí es donde es más duro y quizás por ahí viene esa sensación de determinismo sea de lo que sea de que vaya a la clase puede ser de teoría crítica pueden ser estamos con Cosio podemos estar con Kelsen positivistas y naturalistas pero de todos modos no sé sin cursar incluso se me ha impregnado nunca había reparado en eso no sé si lo llamaste intuición jurídica sí es como un poco es algo que se posa pero sin no tiene una raíz clara no hay una yo creo que no es hijo tanto de la teoría o de la filosofía jurídica esa intuición sino que es más de las materias o sea es algo que en general por ahí el profesor de filosofía jurídica bueno lo diría pero con ciertas advertencias o lo diría en un contexto de una historización pero lo cierto es que creo que es un problema y para decirlo con todas las letras o sea la filosofía jurídica como formación en la carrera de derechos es una materia residual es una materia de segundo orden o sea dedicarse a la filosofía al derecho es hacer votos de pobreza es no ciertamente ciertamente es hacer algo o algo que haces después de trabajar esa es otra lección lo haces después de trabajar primero me completás la pila y después lees filosofía lo cierto es que yo creo que es una intuición esto he dicho salvajemente por supuesto con sus recaudos pero creo que no viene no es hijo de la filosofía jurídica no es hijo de los profesores ni de la academia que podríamos decir de teoría jurídica sino es más bien hija de las materias y del derecho positivo de la dogmática de la dogmática que se pretende más dura del derecho civil no es como que hay una suerte sobre todo de la dogmática del derecho civil que sin duda el edificio jurídico se construye a partir del derecho civil y la idea de codificación porque una cosa es codificar el derecho penal una cosa es codificar los crímenes y otra cosa muy distinta y mucho más ambiciosa es codificar todos los fenómenos de la vida civil o sea eso es una tarea titánica una cosa es codificar los crímenes ok perfecto están ahí son unos cuantos pero el librito más o menos se puede llevar en un bolsillo ahora codificar todos los fenómenos de la vida civil joder que lo que hizo Vélez es una obra literaria de tamaño descomunal o sea Vélez Arfield debería ser pensado tal vez como uno de los escritores más importantes de la historia argentina o sea porque no solo escribió claro no solo escribió cada uno de esos artículos no solo escribió en las condiciones de posibilidad desde el 1800 y tanto sino que además escribió las notas a los artículos sino que además escribió nada es un trabajo verdaderamente colosal el que ha hecho ese hombre que viene a ser una suerte de nuestro licurgo jurídico ¿no? aquel que nos da más allá digo con las salvedades del caso si hay una constitución efectivamente ahora el centro jurídico del derecho yo creo que en cierta manera tal como esto es a título personal pero como yo lo lo aprendí como lo vivencí es el del código civil el derecho es en cierta manera civilista es el que nos da las intuiciones como bueno claro el juez tiene la obligación de fallar eso lo dice el código civil eso lo dice el código civil o sea ahora perdón yo pregunto como no soy justo que está bien que al no ser abogado pregunto no tendría que ver con una suerte de género no sé si se puede llamar una especie de género literario de los códigos y de la dogmática la prosa yo lo primero que me sorprendió cuando empecé a dar clases en derecho con Eduardo Ruso a quien espero podamos dedicarle alguna jornada específica algún ratito en estas jornadas de filosofía de la cultura la séptima jornada de filosofía de la cultura me llamaba la atención los manuales eran como los manuales digo los de filosofía de los que fuesen tenían una prosa que yo no venía de sociales aparte pero de ciencia política y así pero igual era como bueno viste las oraciones cortas y el derecho es se divide en cuatro ramas listo esta rama esta rama esta rama y esta rama después había la primer rama es esto esto y esto y todos todos son así está dirigido a memorizar está dirigido a memorizar es algo que vos conocés bien entonces ahí hay que ir por donde va Tommy que es la enseñanza del derecho está metido en una suerte de género literario mnemotécnico y puede ser muy banal la respuesta que nos tengamos que dar y mirá lo que pasa es que para el examen el tipo que lo hace lo escribe así ya para lo que está lo hace preparado para rendir ponele ponele porque no va a ir a dar clase no va a hacer las notas entonces larga ahí tiene una cátedra de 20-30 como sabemos se reparte el manual y eso es y parece palabra santa ni la biblia está escrita así la biblia no entendés nada la biblia tenés que andar con brújula para entender y de hecho si pensamos en cómo circula el campo jurídico cuando uno entra a la facultad de derecho y se sienta ahí en el en el frío mármol del salón de los pasos perdidos a comerse un sándwich de pevete que compra en un bar periférico y está aislado porque digamos se cursa poco se cursa una hora y media en comparación con otras carreras la cursada es muy floja uno al principio dice que bueno tengo mucho tiempo libre pero rápidamente lo que te bajan es no o sea vos en realidad tenés poco tiempo libre tenés que ir al estudio jurídico a adquirir las herramientas prácticas que que yo no te doy y entonces el derecho sí el derecho pasa a ser como ese tiene color azul para mí yo cuando decía Fede eso de ver Sarfield como el gran escritor nacional yo creo que es acertado es casi como el idioma como es el texto ese de Borges el idioma analítico John Wickens el lenguaje que lo abarque todo el lenguaje que lo abarque están las palabras en las cosas claro claro ah la misma cita la palabra si las cosas tira a ese ensayo claro la risa la risa que produce la enumeración de Wilkins de los o no del emporio de conocimientos benévolos chino que hace una enumeración los animales vistos de cerca vistos de lejos es la explicación imposible tiene algo de Sarfield también llevado a Goddard ese texto también llevado a una a una película de Goddard John Wickens pero digo para mí el derecho era sinónimo de color azul porque yo tenía un manual Lexis-Nexis color azul y era el color de ese el color de ese código civil eso era el derecho pero me parece que hay algo también ahí de cómo se conforma la experiencia en el campo jurídico que es muy poco tiempo en la facultad mucho tiempo en el estudio jurídico y la posibilidad de vincularte con la filosofía del derecho es como decía Fede totalmente es una casualidad total que te puede salvar si te toca te salva si conoces ahí un grupo lo jalamos un poco con Gonzalo en una conversación el otro día si te toca un grupo de amigos si tenés un poco de suerte podés hacerte un camino un camino lateral en la cual tengas la posibilidad de discutir la idea de justicia pero tranquilamente puede pasar que vos hagas seis años de la facultad de derechos sin pensar que es la justicia sí 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 totalmente sí pero digo lo que yo traté de plantear que por supuesto por ahí está muy simplificada la cuestión y habría que que indagarla digamos con más profundidad pero creo que sí que efectivamente hay una tensión que tiene que ver con el con el valor jurídico que es la seguridad jurídica y la finalidad del derecho que no puede ser otra que administrar justicia alcanzar algo que tenga que ver con la justicia y ahí hay una tensión muchas veces por lo menos se registra esa tensión en muchos casos a la literatura no se lo piden no se lo pedimos yo estoy leyendo Moby Dick Jorge caramba de grande de grande leemos finalmente al lento recién está saliendo el barco pero claro ya se viene cargado no sé si tengo hay un artículo que me gusta mucho de José Luis Pardo que está en el libro este que está el de Barbe el de Agamben me parece el mejor me parece el de Pardo José Luis Pardo el de Pardo sí, sí mejor en el sentido el que más me dice seamos así no digamos el que más me conecta dice algo de Melville con respecto a un proyecto de justicia un cierto proyecto de carácter anarquista ponele que no fuese individualista está el tema del pobre individualismo dando vueltas también Borges ahí y es como si o cuentos como Billy Budd también de Melville como si ahí se planteara lo mismo o Kafka ya que salió pero se planteara la justicia bajo una condición que le queda grande o le queda chica depende como lo mires a la administración que en la medida en que tiene que proceder según un género literario memorabilístico de carácter normalizado te diría no solo normalizador sino también normalizada de la producción como normalizada estandarizada como si fuera todo pasteurizado porque claro se hace un lío porque no solo tenés que encontrarte con la filosofía sino que tenés que encontrar y de costado lateralmente en un pebete o ahí en el rincón en Bedelí con la ordenanza porque claro no termina de entrar porque si la verdad que sería hermoso no solo una materia que sea obligatoria ya que estamos que sea obligatoria un derecho literal no sé el derecho como género literario no sé algo así como diría Giorgio Colli de la filosofía que también la piensa como género literario entonces bueno entonces ahí quizás tengamos otra relación con la facultad de letras pero también claro no sé qué les pasa a ustedes yo no no escuché todas algunas escuché pero algo me parece sentir en lo que decís Jorge en lo que escuché de los que trabajan desde la facultad de letras ciertamente no es personal no les puede importar el asunto porque ni lo ven yo de hecho quizás vale la pena que repita que no estoy de derecho pero claro yo no veía desde sociales no veía derecho a mí me parecía eso en sociales derecho es como bueno algo aburrido por más que sepas que constituye la estructura el esqueleto del aparato de estado por otro lado nosotros éramos no sé superiores no sé porque nos ocupábamos de las cosas eso perdón esto no lo dijo nunca nadie en la facultad pero se te impregna como se te impregna el derecho claro claro bueno Eduardo Russo daba derechos y sistemas normativos ponele y eso cuando vino el plan nuevo se quitó porque no sé no sirve qué sé yo y hay otras cosas y sirven pero así es como sacás latín o sacás derechos romanos porque no sirve y sacás literatura porque no es útil y claro pero a la larga después pregunta Jorge y bueno pero no será que quizás no te va a terminar siendo más útil una asomadita a lo desconocido incluso para la práctica diaria del operador de la operadora ahí que está machacando con las cosas y de repente un poema de Juan L le trae siendo que además mucho de esto que capaz que decís poeta escritor son abogados Juan Filloy recién yo te decía el cuchile guisamón bueno es interesante esto que que comenta que comentaba Nick Louis ella forja esa categoría de híbrido esa idea de que hay una literatura híbrida y uno podría pensar que cuál es la relación con digamos con la literatura argentina porque reaparece permanentemente la historia de esos híbridos no es solamente este al comienzo al comienzo con Facundo sino que digamos lo tenés con con operación masacre por ejemplo Rodolfo Walsh y y es algo que parece natural para nosotros que después allá cuando lo hace Truman Capote bueno es el gran inventor de reality fiction y acá lo decimos siempre digo habría algo que pensar en ese sentido me parece de cómo se relaciona con el estado argentino literario de entrada claro también hay algo de la idea de la literatura que creo que se instaló esta idea no sé cuál fue el sistema pero de que la lectura la lectura sería como un momento antiutilitario antiproductivo entonces la lectura como un refugio ante la la hostilidad del mundo y eso está bien yo creo que es verdad que es una faceta importante digo uno la experiencia de uno con una novela con un tazón de late en Leblé en una tarde está buenísimo pero digo me parece que eso banca mucho termina bancando mucho la idea que la literatura no sirve terminas hablando tanto de que es antiproductiva la lectura que se termina instalando esta idea de que la literatura no sirve por eso un poco mi preocupación de explicar sirve para esto sirve para esto sirve para lo otro y te sirve y podemos enumerar cuatro o sea yo llegué a enumerar cuatro cuestiones puntuales en las cuales me parece que es fundamental para la formación de los de los abogados yo pensaría un esquema tipo taller viste si no quieren un esquema taller en primer año de la carrera o por ejemplo agarrar una materia como derechos humanos materia como derechos humanos que bien dialoga un cuento no sé pienso en Leo Yola un escritor argentino contemporáneo que retrata por ejemplo el motín de Sierra Chica viste yo creo que muchas veces los cuentos son mucho mejor disparadores de discusiones que los fallos porque vieron que derechos humanos tiene esta cosa de que es un poco más taller grupo TP discútanlo a favor en contra pero digo ahí la literatura te entra como nada ni siquiera hay que justificarlo viste pero es simplemente un tema de decisión bueno ocupar espacios quizás no tan menor pero se me ocurren posibilidades para que no quede ceñido a una cosa de extensión universitaria o una cosa verdaderamente marginal como hay una pregunta perdón iba a leer una pregunta Agustín Roca yo te diría en la dirección de desarrollo docente que dirige Juan Seda eso siempre organizan las jornadas de enseñanza del derecho cada tanto yo que me intervengo siempre ahí pero eso que decís siempre vuelve la formación pensarla la enseñanza entonces tener un taller de formación jurídica incluso bueno hay que pensarlo pero quizás los nuevos avatares de la enseñanza abran un espacio porque claro no va a haber problema de aulas estrictamente no es que no va a haber aulas yo creo que está ahí un poco la discusión creo que el campo de batalla es la enseñanza hay que pensar perdón que te diga PD y agregarle también eso que dijo Jorge entrar en red fijarse cómo está en la plata Tucumán Comahue pensando en el centro mismo yo fui antenado donde hay universidad nacional que den derecho hay lugares que no en Salta no dan derecho la universidad nacional de Salta no tiene derecho en Tucumán están tirando bueno eso hace una red perdón Jorge Fede te interrumpí no no era muy muy simple esta idea de que yo a dónde hay que focalizar hoy me parece los cañones un poco a la enseñanza y a establecer que yo no sé si cursos específicos de derecho y literatura por supuesto que si los hay mejor pero esta idea de que la literatura es parte importante en la formación en particular de la formación que conozco que es la formación de abogado pero por esta posibilidad de incerteza un poco lo que decía Jorge un poco lo que creo que lo que decíamos todos mutatis mutandi para usar una expresión de esas que no sabemos muy bien qué significa pero lo cierto es que es como es como acercarse un poquito y si las cosas fuesen de otro modo o sea por qué hay discusiones que en la literatura son tan naturales yo no digo que sean fáciles de dar pero sí que se dan efectivamente como por ejemplo hay una cosa que es recurrente al menos que es la discusión acerca del canon literario ¿no? qué autores conforman un canon porque uno supone que a partir de la conformación de ese canon en uno de los de los encuentros que tuvimos habló un súper especialista que era Topucian que decía que bueno efectivamente la construcción de un canon literario y de una literatura nacional un poco como lo que venías diciendo vos Gonza constituye al Estado mismo en cierta forma al menos esa es la forma de la génesis del Estado argentino o sea no sé si es con Sarmiento con esta idea de la pluma la espada y la palabra o qué cuestión pero lo cierto es que aquí la literatura y la estatalidad van de la mano y yo digo ¿cómo puede ser que la literatura tenga esa posibilidad de cuestionarse tan abiertamente a sus maestros y de qué forma quieren constituirse como saber que los determina a su vez como una suerte de saber abierto un saber en conflicto y nosotros en cambio los abogados es como que tendemos una tendencia natural a la consolidación y a la repetición a mí me parece que eso sí es algo que habría que desarticular y que habría que desentrar y en cierta manera poner en crisis o sea pongamos y cuestionemos a nuestros maestros o sea cuestionemos a nuestros manuales de civil cuestionémoslos digamos bueno a la par de estos hay otros lo que sucedía es que uno por ejemplo cuando estudiaba derecho civil uno agarraba el manual más pequeño y ese manual más pequeño era simplemente una reiteración con breves modificaciones y sutiles modificaciones en los títulos del código civil como tal para dar un ejemplo pero tampoco es que sea civilista hablo del derecho civil porque creo que me marcó particularmente y ocupa una parte sustancial de la currícula de derecho pero digo ¿por qué no ponernos también a cuestionar porque creo que cuestionando un poco y poniendo en crisis a los profesores pero no al profesor A o al profesor B sino a aquellos que se entiende como el profesor en cuanto tal el profesor como institución digo no alumbraremos a una suerte de derecho alternativo una suerte de derecho por venir o de otro derecho posible al menos y esa discusión que si se da libremente en la literatura en el derecho está clausurada en cierta forma o sea yo al menos no la encontré no la encontré y no encuentro que sea con fluidez o sea tenemos que en algún momento empezar a pero no establecer una crítica demasiado sofisticada y tener que ir a buscar autores para que nos den una suerte como de fundamento ontológico fundamento crítico a la crítica no simplemente ejercerla o sea ¿es este el derecho que podemos tener o podemos tener otro derecho? y tal vez para hacernos esa pregunta lo primero que tenemos que hacer es poner en crisis a los maestros o sea los manuales por los que aprendemos pero bueno nada está picante perdón aprovecho eso que decís para meter la pregunta que está en YouTube acá de Agustín Roca y aprovecho también para avisar que a las 20 20.05 en Instagram arranca la presentación en Instagram vivo del Centro de Filo de la Cultura de Gabriela Simón presentada por Sandra Wicic así que bueno eso va a ir arrancando mientras nosotros terminamos una hermosa superposición gente con sus teléfonos viendo por Instagram y a la vez viendo el arranque del Instagram vivo y a la vez viendo esto como esperar dos bondis a la vez no una cosa así bien la pregunta de Agustín tienes que correr de una claro viste que va vasoteando ahí en una quería preguntarle perdón que te hable la dejo la pregunta en la mesa de Agustín para ver si la tiene que levantar quería preguntarles ¿qué piensan si piensan en la apertura de nuevos espacios para la otredad en este desvelo literario del derecho? así dice yo creo que Federico está pensando en nuevos espacios para la otredad lo terminó de decir pero no sé si quieren agregar algo ahí Julieta aprovecha para ¿qué tal Julieta? bueno me alegro que hay estudiantes que están iniciando la carrera escuchando de la UBA y de donde sé que están empezándola o si no la están empezando por favor atiendan al derecho atiendan al derecho que no lo dejen en manos de los que están ayuden a hacer palanca perdón ahora sí Teresa hablen ustedes no no hablá Jorge ¿hablo yo? sí vamos nos quedan diez minutos mirá sí sí dos una cosita me quedó el último slide la última diapositiva en la que aparece la dirección de Facebook ah perdón eso pasamelo porque lo vamos a poner en la descripción lo ponemos en la descripción del video de YouTube no se falta poner en la diapositiva sí porque no la van a poder cortar y pegar si querés anda pasándomelo después yo lo voy y ya lo dejo en la descripción para quien quiera de hecho si lo puedo ir agregando lo agrego ahora si me lo pasase bueno si supiese cómo hacer eso bueno si no después tranquilo total el video perdón queda ahí disponible para quien lo quiera ver de nuevo ahí vamos a pegar el material y cuando lo compartamos después estoy pensando lo pegamos en algún otro lado más sí o comparto dos segundos la pantalla también sí sí eso sí no hay ningún problema ahí está Rufner pasó yo lo voy a pegar en el chat a ver si me lo agarra a ver si lo pueden ver acá está la estoy viendo pasar esto es tremendo no sé si se ve ahí está el mail de Jorge yo la anterior yo estoy copiando el Instagram ya lo copié en el chat del YouTube espero que se pueda ver y si no voy a tipear todo el seminario es demasiado ¿no? no pero dejame un segundo es guión alto ¿no? sí bajo ahí yo lo puse en el chat ¿no? bajo ese Instagram el Instagram lo pegué de investigación claro acá le puse un arroba que no va en el Facebook ahora lo saco esto esto lo tendría que haber hecho un Millennial no pero esto es más o menos lo mismo que hace un Millennial están inflados los Millenials también es Millennial si yo soy Millennial también si es manejar internet cuál es el día y dejo tu mail dale dale bueno acá el tema son los Centennials que manejan TikTok ahí nos llegamos ese es mi límite si son dos días de entrenamiento Rosner para TikTok hay que entrenar un poco TikToker me encanta ya está ya está ya lo pasé todo espero que se pueda leer en el chat genial bueno no respecto de la cuestión de la otredad como cuestión es uno de los temas que abordamos en el proyecto sobre fenomenología y hermenéutica del derecho fue una de las cuestiones que trabajamos sobre todo a partir de la obra de Levinas de la obra de Marioni y de la obra de Derrida una cuestión que que la hemos trabajado yo les hice mención a un artículo que escribí yo en el que trato de relacionar esto con el derecho y hago una lectura levinasiana en términos de otredad de una obra literaria que seguramente conocen bien que es catedral de Raymond Carver no sé si lo tienen presente al cuento el cuento narra la visita a una pareja de un hombre ciego que era amigo de la esposa y es interesante ver cómo se da esa transformación digamos al principio obviamente el esposo no quiere saber nada con la visita de un antiguo amigo de la esposa pero además cuando se entera que es ciego él tiene todos los prejuicios digamos clásicos de qué de qué es respecto de qué es la ceguera y bueno es interesante porque van contando cómo a partir de de que va transcurriendo la noche todo eso se va modificando digamos el momento culmine es cuando están viendo digamos al final de la noche se va a dormir la esposa se va a dormir y quedan los dos hombres mirando mirando un programa de televisión escuchándolo el ciego un programa de televisión sobre catedrales europeas y entonces el ciego le dice por favor podés contarme qué es una catedral porque yo nunca vi una catedral no lo puedo entender no sé qué es bueno y el marido el esposo fracasa en poder explicar qué es una catedral entonces él le dice mira hagamos una cosa dibujá una catedral dibujemos juntos una catedral yo pongo mi mano arriba de tu mano y voy viendo cómo vos dibujás la catedral bueno y hay toda una experiencia al principio un poco se resiste a la idea pero lo termina haciendo y hay un momento en el que el ciego le dice cerrá los ojos cerrá los ojos y seguí dibujando y él dice bueno esto es extraordinario estoy como en casa pero fuera de mi casa etcétera el momento cúlmine del cuento pero que un poco cuenta esa digamos puede ser admite creo una interpretación de cómo cómo puede darse ese desplazamiento en términos de Levinas de una relación de conocimiento en la que operan todos los los prejuicios y las reducciones de la otredad a la mismidad hacia una relación ética como lo plantea Levinas con el otro el problema de la otredad puede ser abordado tranquilamente desde este cruce del derecho y la literatura eso era solo un ejemplo posible bueno si, si a partir de eso bien amigos no sé si quiere alguien agregará yo por mi ya estoy no sé si Tomás o Federico quieren agregar Facu Torres Paco está Facundo Torres que acaba de tocar seguramente apagar la cámara o algo pasó no, agradecer Gonzalo agradecerte por el espacio por permitirnos hablar un poco sobre estos temas por permitirnos mostrar lo que hacemos poco o mucho es algo que nos tiene satisfacción en cierta manera y nada gracias loco gracias 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 a vos y a todos los que estén ahí organizando las jornadas pero bueno sobre todo a vos eso es el facto sí, eso muchas gracias Gonzá un placer la verdad esta mesa entre amigues así es ese es el espíritu de las jornadas afinidades afinidades selectivas históricas no felicitaciones totales y un placer estar acá por suerte estoy de vuelta el viernes y no y pónganle una fichita pónganle una fichita también perdón va a sonar corporativo va a sonar también a mi cambio de liana de lo jurídico a lo artístico pero con el tema poesía me parece que la literatura en general pero digo empezar a pensar particularmente en algunas posibilidades que tiene la poesía sin ir más lejos lo está trabajando como uno de los filósofos del momento Bifo Berardi está machacando y machacando con el tema poesía crear para no desesperar y sobre todo lo que es ahora internet que es como una producción inagotable de poesía al no poder ir al bar hay lo que está sucediendo ahí y que me parece que para mí puede entrar tranquilamente en diálogo con el derecho eso espero que ocurra el viernes a las 22 horas en las jornadas en vivo también sigan arroba los fatales los guionbajos fatales igual ya lo deben conocer esto es innecesario pero atentis con eso y bueno yo les agradezco a ustedes sí les agradezco que compartan que se han dedicado a eso un rato a pensar estos asuntos ya saben que yo estoy a full con esta idea de que el derecho se transforme en un objeto de estudio poliédrico digamos de multiperpetivas así que estoy invitando incluso a todos los del centro a que se metan al tema jurídico del derecho para que nos ayuden vamos saludando está Cecilia Checho Gebroyers excelente Micaela saludo a Lucía a Gabi Simón que ahora se va ya al Instagram que está por arrancar en las jornadas en esta maratón mañana están y Mostri también y anda circulando un video poema también que acaba de salir a las 7 de la tarde y va a estar un atelier muy interesante de enseñanza eso que dijo Jorge un atelier que son de Porto Alegre creo que lo dirige Máximo es uruguayo y trabaja muy bien en el tema de docencia justamente en Brasil labura muy bien el tema de pedagogía hay muchas variantes y ahí también hay que estar atentos bueno y miren el programa en Instagram vean la repetición suscríbanse a todo y pónganle corazoncitos a todo gracias Jorge Rogero gracias gracias Tommy gracias Federico Torres desconecto el YouTube y bueno acá ahora quedamos un segundo más en Camerinos adiós a todos chao y bueno muy buena pregunta Agustín gracias y a todos los que participaron que estuvimos mirando Ariel Masi se quedó sin saber si Fede Torres tiene TikTok lo dejamos ahí hijo de ese Masi ya estamos no